No te mereces nada No tienes ganas ¿Y cómo puedo saber qué está pensando? Si nunca me dice nada Estoy cansado Siempre luchando Y si nada va a cambiar Entonces contigo yo no puedo más ¡Qué va! No mereces La pena ¡Ay Dios! No mereces ¿Qué cosa? Que te entregue mi amor Yo no me doy mi corazón No mereces La pena ¡Ay Dios! No mereces Que te entregue mi amor Llego al que dice lo reciente ¡Alexander! Que te dé la mano porque has traicionado lo que yo he soñado No mereces Que seas muy feliz Porque con tu desprecio me odio el amor No mereces ¡Ae! No quiero chisme ¡A Dios! Por favor Vete No mereces Y esa cosa que me hiciste mami Y me dolió Pero aprendí Que lo que no nace No crece Seguro que no Arriba que llevo con tu cama ¡Levántate de la cama! No mereces Así le diga La pena ¡Ay Dios! Mira No mereces Que te entregue mi amor No mereces La pena ¡Ay Dios! No mereces Que te entregue mi amor ¿Qué estás pensando en mi cariño? En los vecinos que yo te he dado Pues sácame de tu mente Porque lo nuestro ya se acabó ¡Se acabó! ¡Oye! Seguro que sí ¡Se ha terminado! ¡Se acabó! ¡Se ha terminado! Ya te quité de todo ¡Se acabó! ¡Se ha terminado! Ya te quité de todo ¡Se acabó! Ya se acabó todo lo que daba Todo y todo lo que sentía ¡Se terminó! Tú no me quieres mujer Lo tuyo fue hipocresía ¡Se acabó! Y sabiendo que la quería Su amor se mostró grandioso ¡Se terminó! Yo soy un timbo sabroso Que no me gusta la cobertía ¡Se acabó! ¡Se ha terminado! ¡Se va! Ya te quité de todo ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!